Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de café psicoanalítico, el día de ahora con un tema muy interesante y muy actual y con una problemática fundamental con las parejas y pues por esas razones que los vamos a tratar. Así que, bueno, pues nos presentamos, bueno, primero las mujeres, por favor, Bill. Gracias, Bill. Buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Daniel Limón y pues estaremos hablando un poquito de la construcción de la intimidad, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Dan. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, les habla Daniel Ibarra, de la construcción de esta intimidad y de las dificultades de la creación de la intimidad en estos tiempos, ¿no? Tan raros, complicados y difusos. Sí, por supuesto, y bueno, sí, completamente la intimidad, y bueno, y decir que la intimidad no solamente es la relación sexual como tal de la pareja, sino todo lo que va, todas esas vivencias que hay que se comparten y que se requieren y se necesitan, ¿no? Bueno, ir al cine, desde platicar, desde tomarse un café, etcétera, y el que, bueno, este, el por qué las personas tienen que hacer esto, o por qué las parejas tienen que buscar esa intimidad, ahora sí, de dos, definitivamente, y con las dificultades actuales, y de por sí es difícil, ahora más difícil con, bueno, esta modernidad, como dice el título, con esta pandemia, con, bueno, con todo lo que hay actualmente, y bueno, como bien sabían, o ya supieron, que en la pandemia, pues hubo más divorcios o reparaciones que en cualquier otra época de, bueno, humanidad, o por lo menos de este siglo, y por lo tanto, bueno, ahí hay esa dificultad de que no se pudo dar esa buena intimidad, y que, este, bueno, ahí viene la dificultad, incluyendo también, como lo dice el título también, él, estas relaciones líquidas, que dice Bauman, y que, bueno, están tan, ahora ya más que líquidas parecen gaseosas, ahí como tal, por lo mismo de que, pues, cada vez parece más virtual la relación, una relación de dos, que una relación de, de persona a persona, de sujeto a sujeto, y que, pues, por eso mismo es que mayor la dificultad, y bueno, también pensar en que la pareja, o tener pareja, no es una relación de sujeto-objeto, como teóricamente se decía, o se decía en la antigüedad, bueno, a nivel de la teoría, Freud, Lacan, y sino que ahora la relación es de sujeto a sujeto, así, entonces, su dificultad, por supuesto, y el no caer, o no parecer que uno es el objeto de alguien, sino, pues, también es el sujeto, es un sujeto con otro sujeto, y la dificultad de mantener esa, ese equilibrio, ¿no?, como tal, y bueno, pues, le damos la palabra a la maestra Bauman, que es la que sabe de esto, y para que nos oriente, por favor. Bauman, por favor. Muchas gracias, Raúl. Si lo pensaba como esta manera, ¿no?, ¿cómo construir una intimidad posible en estos tiempos que estamos viviendo? Si entendemos la intimidad como eso que está dentro, como eso que uno reserva, que uno reserva para sí mismo, y en la interacción con el otro, eso que reserva, eso que es de parte de la espera de lo privado, decide compartirlo, ¿no?, decide compartir algo suyo. Sí, con este otro, pero creo que nos encontramos en tiempos en donde estamos como en dos extremos, ¿no?, ayer lo platicaba con un amigo, parece que de un lado vivimos en esta construcción idealizada de lo que es el amor, ¿no?, el amor es sufrir, el amor es entregarlo todo, el amor se da naturalmente, es destinado, pero el amor es esta parte, ¿no?, entonces en esa vivencia de lo que es el amor, de esa entrega total, la intimidad queda destinada a una situación de, entonces tengo que saber todo de ti, y tú tienes que saber todo de mí, y entonces vamos a fusionarnos, ¿no? Y no hay un verdadero espacio para esa intimidad que estamos buscando, sino que la intimidad se vuelve intrusiva, es poseer entonces al otro, y no darle ese espacio de ser precisamente ese sujeto otro, sino poseerlo. Y por el otro extremo tenemos lo que impera también esa modernidad líquida, ¿no?, las relaciones sin compromiso, la libertad, lo nuevo, y se recalca, si no hay dos mentiras fundantes en esta actualidad, ¿no?, la imperatividad de lo nuevo, y el estar cambiando constantemente de parejas, de aparatos, de esta situación, y el creer que no necesitamos a nadie más, la individualidad. Y entonces son como dos posturas que están totalmente extremas, y de este lado donde está la individualidad, donde no necesita el otro, entonces no se construye intimidad. O sea, ni siquiera hay intención de construir o de un compartir, ¿sí?, porque yo solo estoy centrado en lo mío, y por ende lo que a la otra persona le suceda, lo que al otro le pase, entonces no es de mi incumbencia. Pero es entonces, en esa pregunta, ¿no?, con la que yo hablo, ¿cómo construir entonces esa intimidad posible? Desea el profesor ahorita, la cantidad de divorcios que surgieron a partir de la pandemia, de la cuarentena, en donde teníamos que estar todo el tiempo en casa, y es de eso, o sea, no soportamos el encuentro con el otro. Y no hablo solamente de ese encuentro físico, sino de esa presencia que hace el otro de decirme, oye, soy un sujeto diferente a ti, con mis ideas, con mis ideales, con mis deseos, etc., ¿no? Entonces, esa lucha entre el poseer, entre el sujeto, entre verte como sujeto, entre quiero que seas este objeto de mi goce, es difícil, ¿no?, es difícil. Entonces, el encuentro con el otro se vuelve imposible, ¿no?, en estas actualidades. Daniel. Probablemente hablar también del desengaño y del engaño en el cual vivimos, creyendo que vivimos esta intimidad sanamente, ¿no? Justamente las situaciones de divorcio, de separaciones durante la pandemia, nos abrieron los ojos para darnos cuenta de eso, de que nuestras relaciones no eran sólidas, de que nuestras relaciones no eran íntimas, que nuestras relaciones no se vivían compartidas, sino que acostumbrados, justamente, o mejor dicho, llevados por la modernidad con estas situaciones líquidas, ya el doctor les da gaseosas, en las cuales el compromiso no existe como tal, pues se pierde por completo la intimidad. Recordemos que lo privado es aquello que cada uno de nosotros poseemos y atesoramos para nosotros. Y la intimidad es ese breve espacio-tiempo en el cual algo privado lo comparto contigo para convertirlo en nuestro. Se abre la oportunidad, entonces, de lo nuestro. Durante esta pandemia nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones lo nuestro no existía. El nosotros no existía. Existían dos personas cohabitando un mismo espacio, cohabitando un departamento, compartiendo gastos de la luz, de la renta, manteniendo relaciones sexuales, platicando de qué pasó en el día, pero no platicándose ni entregando un poco de sí para el otro y convertirnos en un nosotros. Yo creo que eso fue lo que pasó durante esta pandemia y lo que dio la oportunidad a abrir los ojos y hacernos estas preguntas y el planteamiento que hoy nos pones, bien, pues bueno, ya estamos aquí. No es que vayamos a cambiar la sociedad, no es que vayamos a cambiar la modernidad de un día para otro. Ya estamos aquí, tenemos que hacer algo para no perdernos dentro de esas dos polaridades que nos pones tanto la individualidad como la fusión, que también podríamos creer que o caer en el error de creer que compartir todo y decir todo y no guardar ningún secreto con mi pareja podría ser lo más sano del mundo. Entonces, realmente es un buen planteamiento el que nos propones el día de hoy, que a lo largo del programa vamos a ir dando argumentos tanto de cómo, de las posibles intervenciones que podemos ir haciendo y también de los problemas que nos traen esto de no saber compartir la intimidad. Sí, y como bien lo dices, Daniel, digamos, a veces la relación de una pareja, bueno, lo une, bueno, lo debería de unir o lo une el amor, una parte de haber amor, una de amistad, pero también esa parte de la obligación y la necesidad que a veces se cubren porque no, bueno, porque hay otras cosas que interfieren o que son más urgentes, quizás sean los hijos, quizás el trabajo, quizás la renta, como tú dices, y la relación, digámoslo así, la relación de no palabras o la relación sin palabras no se da permiso para que aparezca y para que se consolide la relación, solamente hay una relación de puras palabras, de puras necesidades, de puras obligaciones y por lo tanto, este, la relación, digamos, si superficial está bien, pero la relación más de bajito, más profunda, pues simple y sencillamente no existe. Entonces llega un cuestionamiento, llega un movimiento, bueno, de trabajo, de pandemia, de lo que ustedes quieran, y por lo tanto, ¿por qué se rompe? Pues porque lo que tiene que estar abajo, lo profundo, bueno, la relación profunda no está. Y bueno, digámoslo así, si estas parejas, pues, tronaron o quebraron, este, bueno, se rompieron, pues es que la relación era simple y sencillamente superficial, ¿no? Los unió, bueno, la circunstancia, la necesidad de las obligaciones o la moda, al fin de cuentas, y por lo tanto, bueno, pues, al haber un movimiento sísmico ahí en la vida, pues resulta que se dan cuenta de que no eran la pareja, la pareja, sí, hay punto, ¿no? Así como tal, ¿no? Quizás no la pareja ideal, sino simple y sencillamente no había pareja como se creía, como ellos creían al fin de cuentas. Vivo. Sí, y precisamente eso que hablan, ¿no? De, por ejemplo, las relaciones sexuales, el remitir el ámbito de la intimidad solamente a ese contacto físico, que es un discurso constante en las páginas, no es que sí tenemos intimidad. Exacto. Tres veces por semana, ¿no? La intimidad. Bueno, pero la intimidad es algo que está en todo momento, no tres veces por semana en una cama. Que sí, también es parte y es parte importante y fundamental en la pareja, pero no es todo. Y entonces remitir la intimidad solo a ese contacto físico, solo a ese habitar físico con el otro, pues trae otras problemáticas, ¿no? Y ahorita que mencionaban también, decía Adán, esto de lo privado que he decidido yo compartir, y ahora también con la modernidad nos encontramos que la espera entre lo público y lo privado ya está también como una línea sumamente delgadita, ¿no? En donde también constante las parejas comparten en todos momentos en donde están, que están haciendo, súper felices, y aquí y allá, pero en casa no se hablan, en casa problemas, en casa... Entonces, la imagen que ya tiene la pareja se convierte en lo público, lo que el público y lo que la mirada del otro está sosteniendo. Pues entonces, ¿dónde están las miradas de ellos en la relación? ¿Y hacia dónde están apuntando? Entonces, también es una problemática de estas tecnologías que si bien nos dan muchísimos beneficios, y la oportunidad también, por ejemplo, ahorita con lo que nos enfrentamos los psicoterapeutas, ¿no? El estar con estas sesiones en línea, cómo también construir una intimidad con la persona que tenemos enfrente trabajando, ¿no? Desde estas tecnologías. Sí, claro. Dan. Iniciaba ahorita el doctor Usterca hablando de estas relaciones entre sujeto-objeto y posteriormente de sujeto-objeto y yo me atrevería también a señalar que parecería en algún punto que nuestras relaciones ya son de objeto-objeto, ya ni siquiera nosotros como sujetos activos. Es evidente que entre objetos no existe una intimidad. Cuando yo no comparto mi esencia, cuando yo no transfiero con el otro, cuando yo no convivo con el otro, soy un mueble, somos entonces la silla y la mesa cohabitando simplemente un espacio. Evidentemente de esa manera no puede existir intimidad. Y como señala ahorita Vianney, la tecnología también, ¿no? Cómo aparece problematizando, pero también en muchas ocasiones abriendo puertas y oportunidades. Ahora, más que nunca, es que se pueden mantener relaciones a distancia. Antes, la cuestión de las cartas, uno escribía una carta, la mandaba a la pareja en otra ciudad y allá al mes llegaba, ¿no? Entonces, la interacción era lenta. Probablemente, sí hablábamos de esta cuestión de intimidad, pero de aquí a que me llegue una carta, de aquí a que yo le respondo la carta, etcétera, pues no era una relación tampoco idílica, ¿no? No había ese compartir realmente. Y ahora, con la oportunidad de estar frente a un monitor y estar compartiendo un espacio aunque sea virtual, abre la oportunidad también a nuevas instancias de lo que es la intimidad, pero siempre también con los peligros que señalaba bien de convertir las situaciones en públicas. Recuerdo de pronto en los programas que salen en televisión o mismas publicaciones en Facebook que hablan acerca de los artistas, de sus relaciones, que si la TV notas, que si esto, que si aquello, y como justamente existen actores, famosos, cantantes que piden su intimidad, ¿no? Es lo que ellos reclaman. Cuando ellos mismos viven en una situación hiperpública, se trata entonces de que la intimidad no es un espacio no es un espacio objetivo, sino que la intimidad es la subjetividad misma entre las personas y es el mundo donde se vive y si yo no soy un sujeto activo, pues la otra persona tampoco la voy a ver como un sujeto. Hablaba bien ahí de llegar a casa y de pronto no compartir o no tener esa intimidad más allá de lo corporal. Somos muebles realmente, ¿no? Es interesante este tema porque la intimidad no solo compete a las situaciones de pareja, la intimidad también compete con las relaciones de los amigos, con las relaciones de las familias y es la intimidad lo que sostiene el vínculo con el otro y recordemos que como seres humanos es lo que nos va a mantener a flote en la relación con el otro. Sí, completamente cierto y bueno, también resulta que actualmente las relaciones como bien decía quien las tiene que sostener es el público es los otros los que miran ya no es la mirada de los dos sino ahora es la mirada de los otros los que tienen que darle like o gustar o me gusta para decir que una relación o una pareja es buena o están con la persona correcta porque son aprobados por los otros cuando de una pareja lo que tiene que hacer es afirmarse como dice la autora hay que afirmarse y confirmarse en el otro ahora resulta que esa confirmación y afirmación la van a dar los externos a la pareja entonces ahí viene digamos el fracaso como tal de una pareja posteriormente va a ser esta porque ya no son dos participantes ahora es un espectáculo es el público y los participantes como ahí como si fuera bueno no sé Masterchef o La Voz o qué sé yo ahora resulta que eso es tener éxito no tener éxito en pareja ser visto ponerle like ahí a todas las fotos de la persona y pues ahí hay un problema y como bien lo dices Daniel esa parte de que ahora es un objeto con otro objeto o hasta pareciera de que la relación digamos va o se confunde o la relación es como decir una persona y una mascota o dos mascotas conviviendo muy drásticamente porque no se dan esa ese lugar o esa responsabilidad de tener que hacer feliz al otro bueno tener o hacer al otro feliz y el otro también que me haga feliz y pareciera que solamente el otro tiene que hacer y yo tengo que estar en esa posición pasiva o tengo que obedecer porque el otro me tiene que decir qué hacer porque yo no sé qué hacer y entonces ahí se va y bueno si todavía uno bueno si el otro lo quiere hacer pero ahora los dos si están en una un rol pasivo los dos esperando a que el otro haga o a que el otro indique y pues resulta que pues ahí va a venir el desacuerdo o la ruptura total pues porque no hay una voz o no hay una igualdad de sujeto a sujeto de proponer sino de objeto a objeto como dices y que están esperando a que el otro haga y como no hace pues se rompe la relación viene ahí sí me parece interesante como lo están mencionando esa parte de la subjetividad y de que ya se ha vuelto esa relación objeto-objeto porque también lo pensaba de esa manera ¿cómo construimos también la intimidad con nosotros? ¿qué tanto realmente nos conocemos? ¿qué tanto realmente sabemos? ¿qué tanto entendemos de lo que queremos lo que no queremos nuestros límites? el límite conmigo implica también ese límite con el otro entonces si si vislumbramos esa intimidad como un ente dinámico y en donde hay un intercambio entre dos sujetos en donde yo estoy aportando algo pero el otro también está aportando algo desde nuestros límites es decir donde hay también un espacio de separación en este aportar algo hay también un espacio de separación porque yo también estoy reconociendo ¿qué es lo mío? y entonces nos remitimos también a esa modernidad ¿no? de lo rápido de lo líquido hace rato también comentaba con un amigo es que estas charlas de los coaches me mandó un video no recuerdo el nombre de este tipo gracias al cielo pero me mandó un video y el discurso era ¿no? reconstruye tu pasado en un día ok reconstruye tu pasado en un día y entonces veía los comentarios no, sí qué padre y yo sí pago y cuándo se va a hacer estas clases entonces ¿qué tanto nos da miedo entrar en nosotros porque eso es en primer lugar ¿no? nuestra intimidad para después empezar a cuestionarnos ¿desde dónde me estoy relacionando? ¿desde dónde estoy formando mis vínculos? ¿desde dónde estoy considerando ese mundo del otro? hay una creo que el origen de los problemas que nos estamos planteando el día de hoy y de muchos otros tantos es justamente este en el que dejamos de percibirnos nosotros como sujetos porque el foco ha cambiado al exterior justo como como estaban mencionando hace un momento o como señalaba específicamente el doctor ahora la aprobación viene de fuera y cuando entonces yo asumo que la aprobación viene de fuera yo me estoy convirtiendo en ese objeto del otro y yo dejo de percibirme como un sujeto deseante y entonces ahora sí estas relaciones que se convierten en objeto objeto es porque existe un sujeto fuera mirándonos un sujeto fuera que está manipulando de alguna manera a estos objetos que somos tú y yo que se supondría deberíamos ser los actores principales de nuestra relación y es es mucho más complejo todavía porque ahorita como está señalando bien la parte de convertirse uno mismo en el objeto estamos perdiendo la humanidad como tal es decir nos estamos perdiendo de aquellas experiencias que son personales y que tienen que ver con nosotros mismos y como las percibimos ahora es muy fácil muy muy fácil debido a los medios de comunicación debido a que ahora todo es masivo debido a que ahora todo es público que hasta por fuera me dicen qué sentir yo me acuerdo en algunas pláticas que he tenido con algunas personas que me comentan bueno a mí no me gusta viajar ah pues perfecto y la gente me decía y me forzaba cómo es que no te sorprende estar enfrente de tal montaña y entonces era tanto a la presión de fuera que yo terminé sintiéndome emocionado pero era algo que yo no deseaba hacer era algo que yo no quería hacer entonces díganme dónde está entonces la subjetividad de esta persona que se está convirtiendo nada más en el medio de representar en este sentido pues las emociones de aquellos que anhelan estar frente a esa montaña en el ejemplo que les estoy dando la intimidad entonces corresponde a los sujetos deseantes el hecho de decir esto mío que atesoro tanto es porque es parte de mí es parte de lo que soy y es lo que voy a compartirte si existe un problema con la definición de lo que soy pues también con mis contenidos y también con lo que voy a compartirte a ti parte de la problemática de esta sociedad líquida pues es que no existen los límites ahorita bien mencionaba que cuando yo conozco mi límite también estoy limitando al otro pero cuando no existe ese límite pues todo es una revoltura y en la cual entonces yo ya no tengo nada personal que compartir porque los dos ya lo estamos compartiendo de entrada y yo ya no puedo decir que atesoro esto de mí porque en realidad tú tienes acceso directo a él y la sociedad actual la modernidad nos demanda que siempre estemos como vaciando nuestro contenido a través de las redes sociales a través del Instagram a través de las historias que dónde comí qué desayuné qué color de ropa me puse el día de hoy etcétera no tenemos nosotros ni siquiera un límite para poder limitar a los otros y decirte mira esto lo tengo tan guardadito y es por eso que lo atesoro si partimos entonces de esta problemática pues es evidente que la formación de una intimidad con un otro va a tener muchísimas dificultades sí por supuesto y como bien lo dice si nosotros somos los objetos las personas son los objetos bueno pues entonces el sujeto o el gran otro es el que está es el que tiene la batuta es el que tiene la el que va a afirmar y reconocer al otro y entonces las personas pues se quedan sin deseo resulta que ese es el problema ahorita que los que las personas bueno los sujetos y bueno para ser sujeto hay que tener deseos y resulta de que ahora las personas bueno sin sin deseo pues se convierten en objetos como tal yo solamente quiero lo que el otro quiere como un bebé con su mamá ¿no? hay que tal entonces el no tener deseo el no tener el no proponer algo a la otra persona el no proponerle ese futuro que se va a construir o plantearle acá bueno o conmigo o nosotros vamos a hacer esto que con nadie más se puede hacer pareciera que eso ya ya no es necesario pero bueno obvio está pues crear el presente y el futuro de una pareja y obvio está después de una familia y por lo tanto ahí si no hay esa ese plan de vida ese plan de pareja en un futuro claro está pues entonces ¿qué se tiene actualmente? ¿no? si anteriormente era tener hijos y sí pues nomás los hijos ibas a tener con la pareja que se tenía o era lo único que se podía dar bueno pues también y nomás daban más hijos a otras más parejas ¿no? pero bueno entonces ahora que ya no se quiere tener hijos entonces ¿qué se está proponiendo? o ¿cuál es el plan para estar juntos? que es ahí digamos la incógnita la incógnita de que este bueno es una es una es una cuestión bueno difícil de responder para responderla a cada uno de nosotros así como que va a llevar su tiempo algunos se lo van a poder contestar otros no pero pues muchas personas se van a quedar en blanco de decir bueno pues ¿qué te propongo para el futuro? nomás estar juntos los dos y ya así como que y luego así como ¿y qué más hay? entonces da igual estar aquí y estar con uno con otro con otra pues porque es exactamente lo mismo y y y no hay futuro y con el futuro da problemas pues hay que desaparecerlo y nomás vivir en el presente y y a ver qué pasa ¿no? y bueno un problemón ahí completamente bueno tanto para la la del sujeto para la pareja y para la sociedad al fin de cuentas de que también sale perjudicada déjeme ver los saludos acá dice Daniel Madrid bueno yo me la ni RSSS también saludos Manuel Leiva Enrique Sánchez un saludo cordial como siempre aquí pendiente de la transmisión gracias Manuel gracias Enrique María Rubalcaba desde California saludos Divier Evangelista saludos a la maestra Vianey y a todo el equipo de nosotros muchas gracias Divier Angie Igar dice muy buenas tardes muy buenas tardes un resultado de la intimidad es la comodidad la comodidad de la desnudez del cuerpo y el alma de los silencios de los caminos ay se fue Daniel los caminos de ánimo de las decisiones del otro y de la ausencia del otro sí completamente cierto a nivel poético por supuesto también también cuenta a ver si ya aparece Daniel acá Alejandro Molina hola saludos a todos desde Colombia saludos allá la bella Colombia excelente espacio y son excelentes ponentes gracias Elena Escobedo es interesante saber cómo se ven las mujeres como objeto o sujeto porque cómo se mira uno el otro la pareja la va a tratar sí definitivamente bueno sea hombre o sea mujer por supuesto que ahí va a haber hay que saberse hay que saberse verse como objeto y como sujeto las dos cosas importantísimas a fin de cuentas tenemos los dos roles en una pareja bueno una pareja que estamos hablando de pareja pero igual en otras relaciones también por supuesto Berta Tellez buenas tardes desde Puebla saludos a Puebla a Nadia Farías saludos a Vianey Carla Maldonado también saludos a todos Graciela González saludos Eduardo Aníbal Graciani Apolaya desde Perú saludos ahí también al bello Perú saludos gracias Eduardo y bueno pues estas son las lo que nos dice bueno ahí ahora vamos de atrás para adelante ahora Vianey creo que sí de repente parece que estamos hablando como de algo como muy sencillo ¿no? como si hay que compartir la intimidad y bueno lo ponemos aquí sobre la mesa ese cómo construir realmente la intimidad ¿no? cómo compartir realmente mente y me venía a la mente ahorita que que decía Daniel de esa parte de la humanización y sí ¿no? menciona esta nuda vida hay una vida desnuda es decir nuestra vida orgánica nuestro funcionamiento de supervivencia pero que el sujeto se humaniza en el vínculo con el otro no hay manera de humanizarnos sino es a través del otro y de esa relación entonces esta modernidad de negar que se necesita al otro de que yo todo lo puedo de que yo nada más con lo mío y de que el otro ni me afecta ni lo afecto es una falacia y es una falacia entonces hay que encontrar el punto medio entre esa dependencia y eso también libertad mía es el límite mío y es el límite del otro de repente también es muy común el discurso que me encuentro con los pacientes de es que terminamos bueno pero como se dieron las cosas pues es que no es mejor de hablar o sea desapareció y nomás desapareció ya no me dijo nada ya no me respondió y dices híjole híjole en qué en qué punto uno intenta relacionarse con el otro donde no hay realmente este sujeto donde no se estoy considerando qué sientes cómo estás qué necesitas de mí y qué necesito yo de ti y ponerlo sobre la mesa y hablarlo y compartirlo independientemente de si la relación tiene una etiqueta de si son van a ser amigos con derechos de que si van a ser lo que sea ¿no? porque las relaciones son cambiantes son dinámicas y entonces hay que poner en todo momento ir construyendo esto el compartir qué está pasando con mi mundo qué está pasando con tu mundo y qué está pasando con esto que estamos formando correcto Dan por favor más que nunca estamos ante el peligro de la libertad la sociedad moderna líquida que no plantea los límites pues permite todo y al mismo tiempo al permitir todo lo prohíbe ¿no? estamos cayendo en la trampa en la trampa de que como todo es posible me angustia entonces no poder tenerlo todo y eso se nos presenta a cada uno de nosotros como algo terrorífico ¿no? y ante esta ante este medio ante este mundo terrorífico de tanta libertad lo que hacemos es defendernos y entonces comenzamos a enclaustrarnos en nosotros mismos y a perdernos de de esta ya ni siquiera de la intimidad ¿no? del compartir del otro por eso entonces el discurso de discursos de pronto que rozan o que son en extremo egoístas ¿no? lo que yo pienso lo que yo sé lo que yo quiero lo que yo propongo únicamente sin percibir o darme cuenta de que el otro también tiene voz y voto ¿no? y que en muchas ocasiones ahorita que que viene y mencionaba el pedirle al otro lo que quiero pues no lo pedimos también por miedo ¿qué pasa si digo algo que a la otra persona no le gusta? ¿qué pasa si propongo algo que vaya a ofender a la otra persona y entonces termino solo? entonces mejor me quedo callado mejor me quedo aislado mejor busco la manera de sobrevivir en soledad aunque sabemos que tarde o temprano mi mismo ser me va a demandar la convivencia con el otro ¿no? y entonces si vemos en terapia personas que que no saben por qué llegan a terapia personas que no saben por qué se sienten solas personas que no tienen un un objetivo claro pues es porque no se han delimitado ni siquiera ellos mismos es porque no han sabido ponerle límite a esa libertad y también tenemos que ser honestos qué gran trabajo y qué gran responsabilidad sabernos poner un límite a nosotros mismos ahora donde se puede todo debo de ser capaz de decir aunque pueda no lo voy a hacer aunque quiera no no es lo que estoy buscando aunque pueda tenerlo no lo quiero no lo deseo no es lo que estoy buscando aunque me estén ofreciendo y parezca que es lo mejor del mundo simplemente no lo quiero y en el momento en que delimitamos lo que quiero de lo que no quiero estamos hablando del deseo a final de cuentas el deseo es eso el escoger esto sí esto no si no nos ponemos esos límites si no comenzamos a delimitarnos estamos perdiendo entonces esa subjetividad que tarde o temprano nos va a llevar a ese objeto hablamos por ejemplo de la movilización de las masas en la edad moderna a través de las redes sociales como parecemos todos en algún momento parecemos borregos y al ser un borrego ¿qué intimidad puedes tener con otro? ninguna porque no hay un sujeto un sujeto deseante que pueda intimar con otro sujeto deseante porque somos lo mismo no estamos delimitados es como si fuéramos gotitas de agua en un en un balde de agua pues no puedes comparar una con la otra no puedes relacionar a una gota de agua con la otra porque todo está mezclado entonces dentro de esta problematización y ahora sí de este comentario tuyo Vianey de qué es lo que podemos hacer para establecer la intimidad en la modernidad en primer lugar establezcamos la intimidad con nosotros establezcamos los límites de nosotros para después ser conscientes de mi subjetividad y ahora sí compartirla con el otro sí por supuesto bueno aquí una un comentario de Pila San dice cómo cómo se manifiesta el superyo en esa contradicción de evitar el disfrute de la sexualidad cómo se podía trabajar bueno el superyo también tiene que tener límites al fin de cuentas y también obvio está el goce como tal el placer es el que se puede disfrutar el goce no entonces también delimitar el placer y delimitar el goce bueno no creyéndoselo es como se va a trabajar en terapia digo al fin de cuentas en estas relaciones líquidas bueno al fin de cuentas el líquido o el agua tiene un límite o se le debe de poner un límite desde afuera en este caso sería bueno otra persona o sería el propio terapeuta la persona pero sí se puede delimitar el problema es que estas cuestiones líquidas pues el límite tiene que venir desde afuera y no siempre se va a encontrar se va a desbordar la persona y bueno otro desbordado otro desbordado otro sin límite y así bueno pues se desborda completamente el grupo la sociedad entonces debe de venir alguien pues no si es que la persona o digamos o que la persona aprenda a ponerse límites como bien dice Daniel que sería lo ideal y que sería el cuando sí cuando no que sí o que no o lo que se puede y lo que no se puede y que quede claro no que venga la pareja no que venga alguien más a que te diga que se puede que no se puede o que ahora sí y ahora no y estar a expensas de los límites del otro cuando esa es también labor del sujeto o de la propia persona el hacer eso ¿no? al fin de cuentas bueno Jail Parra bueno saludos buenas tardes Jail Thalía sea y de qué es el yo el super yo y el ello responden por favor bueno ahí hay un video de Café Ciconalista donde puede ver este la personalidad psíquica pero bueno al fin de cuentas es la estructura del psiquismo y son las instancias al fin de cuentas de la personalidad que nos manejan y que este son parte de nuestra personalidad como tal yo super yo y ello el yo pues obvio está la instancia que está aquí presente el super yo bueno los ideales donde están los límites o deben de estar y el ello bueno todo lo pulsional este no es el diablito ni el este ni el angelito porque el diablito y el angelito es el super yo al mismo tiempo el ello bueno es la parte pulsional el hambre todo lo que se necesita a nivel de sobrevivencia y bueno y el yo es dar la cara ante la vida ahí como tal Vianney por favor sentaba en este ahorita que mencionaban la pregunta del super yo ¿no? una si la instancia está bien delimitada en la pareja en el vínculo ¿no? como decía Daniel hace rato porque no solo estamos hablando de vínculos de pareja sino vínculos en la actualidad implica una situación de interesarme por el otro precisamente del cuidado del otro y del sostenimiento mutuo que existen en las relaciones y también mencionaba una parte de la defensa ¿no? de que nos estamos defendiendo y es ahí donde yo también iba cuestionarnos entonces desde dónde nos estamos relacionando con nosotros porque es cierto o sea la intimidad implica reconocer cosas que me gustan y reconocer cosas que no me gustan de mí y eso también ponerlo sobre la mesa y el otro también tiene que desnudarse de esa manera y hay una vulnerabilidad ahí el compartir él con el otro a ese grado implica vulnerarnos y entonces estoy actualmente en la lucha ¿no? o me devoran o mejor devoro yo entonces ese es ese cuestionamiento desde dónde nos estamos relacionando con los demás y plantearlo siempre bueno como les digo ¿no? desde esta perspectiva del hoy intersubjetivo de lo vincular en esos tres aspectos la parte intrasubjetiva que es lo individual pero que al mismo tiempo se moldea con esto intersubjetivo con esta relación el darme cuenta que lo que hago tiene un impacto en el otro y que lo tengo que considerar porque sí tiene un impacto lo que yo estoy haciendo y aparte lo transubjetivo lo social lo cultural que está envolviendo hace rato que mencionaba en este comentario ¿no? desde dónde se posiciona la mujer bueno es que no es sólo que se posicione es que culturalmente hay unos hay mandatos culturales y leía un estudio en la semana que se realizó en el 2006 precisamente sobre la situación de la intimidad en México y de cómo se vivenciaba en la pareja ¿no? y lo hicieron separado la perspectiva de los hombres y de las mujeres y entonces era como es que las mujeres son las que hablan más son las que se expresan más y las mujeres la queja era bueno es que tengo que rogarle para que le platique de su vida ¿sí? entonces es algo también que la cultura atraviesa esos intercambios y entonces es el punto de mediar ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué estoy depositando yo? ¿y qué estoy depositando el otro? ¿y desde dónde lo estoy haciendo? pero eso implica como dijo Dan reconocer primero lo mío y claro Dan y retomando este estudio que mencionas o esta postura de la mujer que tengo que rogarle para que me diga pues recordemos también que son importantísimas las palabras para vincularse con el otro ¿no? y entonces aunque no es la única forma de crear vínculos con los demás pues si es una manera de fácil acceso ¿no? cuando necesito algo pues la gente no me va a venir a adivinar qué es lo que necesito la gente no va a venir a leerme la mente para saber qué es lo que te quiero decir o qué es lo que quiero compartir contigo necesito también la interacción por medio de las palabras para que tú sepas qué es lo que necesito decirte o qué es lo que quiero decirte simplemente ¿no? entonces aunque no es la única manera las palabras también aprendamos a crear vínculos estando vínculos en la compañía vínculos en el apapacho vínculos en el silencio vínculos en no sé ¿no? hasta en el sazón de la comida hacer el platillo favorito ¿no? y no nos perdamos entonces intentando que nuestras relaciones se basen únicamente en lo superficial hablamos justamente de que la intimidad es aquello que no está en la superficie entonces existen más de una manera de crear intimidad con los demás sí, claro y bueno ¿qué se busca en una pareja? pues aquí lo que nos dice el artículo es bueno la gratificación pulsional la seguridad la garantía la afirmación y el reconocimiento bueno hay cinco cosas que la pareja debe de dar sin embargo para poderlo dar primero la persona se debe de darla a sí mismo si no puede darse la gratificación pulsional seguridad propia garantía propia afirmación propia reconocimiento propio va a ser imposible que se lo dé a la persona si no lo tiene va a esperar que la otra haga y si la otra tampoco no tiene bueno el otro o la otra entonces pues ¿quién se lo va a dar? nadie bueno pues la sociedad o las redes sociales ¿no? como lo decíamos al principio entonces bueno una tarea difícil bueno que se puede lograr por supuesto y si no bueno ahí está la terapia claro está y este bueno acá como dice Daniela Madrid dice responsabilidad afectiva evitar los vínculos bueno irresponsabilidad más más y falta de irresponsabilidad afectiva sí claro pues el miedo a que yo no puedo si yo no me puedo dar esto menos se lo voy a dar a alguien más así mejor los evito y ya no me cuestiona ¿no? porque el otro cuestiona a fin de cuentas y eso tanto sea de niños adultos papás hijos de pareja a pareja pues de todavía más va a haber ese cuestionamiento ¿no? Eleuteria Cabrera saludos desde Chipalcingo Guerrero saludos ahí al estado de la ciudad de Chipalcingo Chipalcingo ahí saludotes allá y bueno por favor invítenos a tu curso por favor sí estamos próximos iniciamos el 2 de noviembre con este curso de el psicoanálisis la psicoterapia psicoanalítica con la pareja ¿vale? estaremos abordando un poquito de estos temas erotismo todo lo que implica la cuestión de pareja y desde esta situación de lo vincular ¿no? ¿cómo nos relacionamos y cómo se evidencia también en la clínica? ¿cómo se trabaja? trabaja en la clínica más que actualmente como les digo llegan mucho con estos discursos ¿no? con mucha problemática precisamente porque no estamos construyendo vínculos solitos así es ahí está pues bueno la página de la universidad y también la página del instituto institutos y con el Instituto de Parejas en el Grupo por ahí también pueden encontrar información ahí está la la invitación y bueno dice Joana Suárez desde Colombia saludos también otra vez Colombia dice quisiera realizar una pregunta ¿cómo se crean estos vínculos sanos en la pareja? a ver viene el secreto de la de la buena pareja por favor bueno pues no hay un secreto ¿no? ojalá ojalá todo fuera como la fórmula mágica y el secreto pero creo que implica esto que estamos hablando el cuestionamiento hacia mí hacia lo que estoy construyendo hacia lo que estoy aportando lo que estoy depositando lo que el otro también está depositando y el poner las cosas sobre la mesa como lo mencionamos ahorita ¿no? como dice la comunicación y la palabra es el medio por el que nos nos relacionamos mayormente y la intimidad no solo implica eso no solo implica el compartir en este espacio físico el compartir por medio de palabras implica ese sostén afectivo ese sostén emocional ese sostén hace rato lo mencionaba ¿no? de manera como dijo el doc muy poética de soportar también la ausencia porque el otro no va a estar siempre en ese lugar que yo lo tengo sino que va a estar en otro distinto entonces el soportar lo que implica relacionarnos realmente con un otro y el poner las cosas como les digo sobre la mesa claras hace rato también mencionaban la responsabilidad afectiva que no es más que eso preguntarte ¿cómo te sientes? ¿qué quieres tú? ¿qué estás esperando de mí? ¿te puedo yo dar eso que estás esperando de mí? si te lo puedo dar órale vamos viendo que sale vamos armando esto si no te lo puedo dar pues no pero es cuestionar en todo momento e ir construyendo creo que la clave es eso el construir o sea que no está dado no es algo que esté dado no es algo que se ve por magia implica un trabajo implica construir correcto sí claro completamente ahí está el secreto de la de la pareja perfecta más fácil que encontrar el dorado allá en Colombia es más fácil dice Cristian Alfredo digo Alfredo Cristian dice limitarnos y limitar la relación crea un super yo mutuo dentro de la pareja bueno un super yo de cada uno y un buen yo un buen yo vincular lo voy a poner de esta manera en la pareja como tal si se tiene eso se tiene que tener un buen yo y un buen super yo para buscar igual en la pareja lo mismo y ya se tenga una buena pareja en otro secretito de la de cómo tener la pareja perfecta pero más que nada es eso que cada uno de los participantes tenga este este buen yo y buen super yo por supuesto sigues Daniel ya se me fue del orden bueno yo ahorita que estamos hablando de esto quiero compartir otro de los secretos que aprendí con usted doctor en alguna de las clases que son el secreto para estas buenas relaciones de pareja es el el buscar siempre el bienestar mi bienestar tu bienestar y el bienestar de nosotros que ahí está la configuración yo tú y lo que somos nosotros que al final de cuentas eso es la intimidad reiterando de pronto o retomando algo de lo que hemos dicho el día de hoy para poder lograr unas buenas parejas tenemos que lograr también buenos individuos no se trata nada más de llegar a que el otro termine de de criarme o que el otro venga a decirme qué es lo que tengo que hacer cuando llegamos a una pareja es porque estoy buscando mi bien y para eso yo ya tengo que tener una subjetividad bien establecida para decir como decía ahorita Vianey qué necesitas o qué puedo ayudarte y también saber decir sabes que eso que me estás pidiendo no lo no te lo quiero dar o no puedo dártelo en este momento para esa congruencia para esa honestidad tenemos que estar nosotros en primer lugar como sujetos muy bien estructurados para desear también el bien del otro si completamente cierto Yadira tras viña dice saludos excelente tema bendiciones bendiciones que nos van a caer niños y bebés ahorita gracias Yadira también dice te amo hermosa un abrazo me imagino que le dicen a Vianey entonces saludos creo que no le dicen a Daniel ni a mi creo que es a Daniel digo a Vianey a quien le dice muy bien bueno pues último comentario por favor Viv pues ya dándole como como ese cierre como el primer planteamiento cómo construir realmente una intimidad empezaría por eso por el cuestionamiento por el cuestionamiento hacia la intimidad que estamos construyendo con nosotros y hacia poder lograr ese espacio en donde se comparte algo tan mío algo tan propio que me vulnera pero tener la seguridad de que en ese espacio eso va a estar seguro y eso realmente va a tener ese sostén dentro de la pareja pero eso inicia precisamente con esta parte del cuestionamiento y lo vuelvo a poner en esta parte cómo nos estamos relacionando y desde dónde cuando uno empieza a cuestionarse desde dónde está relacionándose con los demás se empiezan a disombrar y luego también lo voy a poner del otro lado no es sencillo porque uno se empieza a dar cuenta de muchas situaciones incómodas pero creo que es necesario necesario para poder ahora sí comenzar a formar vínculos más fuertes y más estables gracias Dan bueno yo quiero agradecer que nos acompañaron el día de hoy y respecto al tema del día de hoy recalcar la importancia de de los vínculos en intimidad no únicamente de pareja sino con la familia con los amigos con los otros son los que nos van a llevar a un mejor desarrollo pues social no a final del cuenta a final del día vivimos en sociedad y para tener una buena sociedad que creo que la mayoría de nosotros deseamos tenemos que empezar por esa intimidad con el otro en primer lugar antes de hablar de los de los grandes escenarios así es gracias Dan dice Gilberto Mateo Jiménez un saludo digo un tema de actualidad saludos a nosotros y dice si es cierto muy hermosa la psicóloga Vianella caray un abrazo ya se subió de tono el programa así que gracias por compartir Berta Tellez gracias excelente tema mejor ya para así terminar y terminar bien no vayan a poner acá más mensajitos acá de subidos de tono bueno Ana barro saludos a la Argentina muchas gracias ahí está el tema los secretos para tener una pareja feliz una pareja feliz ahí están tanto aquí les dimos unos tips pero bueno ahí en la en el curso ya lo van a saber como tal dice Joana Suárez difícil encontrar a alguien para darle lo que no se tiene a quien no es bueno de eso se trata para que vean tampoco tampoco dijimos que era fácil pero de que se puede se puede o por lo menos intentarlo eso es lo lo principal así que bueno pues muchas gracias Vianey muchas gracias Dan este muchas gracias a todos los que nos nos acompañaron aquí y este bueno hay las redes sociales ahí por favor síganos ya saben están ahí en todos lados Twitter, Instagram, LinkedIn este YouTube y Facebook y no sé qué tantas más pero y bueno en la página www.unifre.com para que vean tanto el la especialidad de Vianey como las otras ahí están presentes y bueno pues gracias Emmanuel Leiva fue un fin de semana a todos Maya Rubalcaba también feliz fin de semana pues muchas gracias a todos cuídense mucho los queremos mucho y aquí nos seguimos viendo la próxima semana el próximo viernes también para saludarlos y y ver este acá sus opiniones de belleza como debe de ser así que bueno muchas gracias a todos cuídense mucho y que estén muy bien y pues gracias y saludos hasta luego y abrazos adiós gracias a ti también gracias gracias